Profesor Diego Másquez, pasadas las horas después de ese sufrido partido ante Haití, ¿cuáles son ahora el camino que va a tomar Honduras frente a la selección caribeña? Bueno, sí, ya estamos pensando en el partido con Haití el domingo y bueno, creo que venimos a hacer un buen partido con Qatar, con posesiones largas, creo que manejamos gran parte del partido a partir del gol, también antes del gol habíamos generado un par de situaciones de gol, pero bueno, ahora tenemos la posibilidad de pasar a la siguiente fase ganando el partido con Haití y estamos concentrados en eso. ¿Cómo ha asimilado el grupo y el mismo cuerpo técnico? Primero la lesión de Ellis, luego la de Luis Vega y la expulsión de Rubílio. Sí, bueno, son bajas importantes, son parte del juego, esperemos que se recuperen pronto, bueno, la Ellis que tiene una fractura que rápido salga de eso para que pueda volver a jugar, siempre en estos casos es más importante la persona que lo demás y bueno, las otras son lesiones menores y bueno, la expulsión de Rubílio que fue ahí al final, la verdad que todavía no he visto bien lo que pasó, pero bueno, siempre hablamos de que hay que controlar las emociones y todo eso, pero bueno, esperemos estar bien con los chicos que están para el partido del domingo. El equipo frente a Haití no tiene margen de error, ¿cómo minimizar el error en este juego ante los caribeños? Bueno, creo que hicimos un buen partido, solo cometimos, nos llegaron dos veces y nos hicieron un gol, tuvo mucha efectividad en este caso Qatar, nosotros tuvimos más situaciones de gol y nos costó hasta el final, como decís, sufriendo, pero bueno, son situaciones del juego, hay que estar concentrado, hay que estar con mucha fortaleza mental para ahí tener esa serenidad a la hora de dar el último pase que es lo más importante. Pues Acosta anoche dijo de que el equipo lo constituyen varios jugadores y los que han quedado en el banco tendrán esa responsabilidad de suplir a los que hemos mencionado y hacerlo de igual o mejor forma. Seguro, es un equipo, para eso tenemos un grupo de 24 chicos, entonces a partir de ahí tenemos que tomar buenas decisiones y tratar de poner a los que estén mejor y que los que les toque entrar den lo mejor. Profe, ¿cuál será o cuál imagina o cuál es su preparación de ese mensaje antes de saltar el terreno de juego en un duro compromiso, pero que Honduras tiene opciones? No, el de siempre, creo que hemos dado todo en los partidos, el sentido de pertenencia, el dejar todo por la H, por la camiseta y al final poder mirarse a la cara que hemos dado lo mejor independientemente del resultado, que estoy muy confiado de que va a ser positivo para Honduras. Muchísimas gracias, profe. Dale.